El próximo año cumplimos 50 años de haber fundado este comité en el barrio San Benito. Ya año con año hemos ido, solo por la pandemia suspendimos los tres años. Hoy retomamos otra vez y ya llegamos al barrio San Benito a la velación en la noche y la alborada mañana temprano. Antes pues comenzamos, pocos, solo celebrando San Bartolo, pero con el tiempo ya venían ya juegos mecánicos, ya venían comerciantes de feria y se ponía bastante alegre. Lo hacemos en este día, sábado siempre venimos aquí a Cantón Santa Marta, Cantón Flores y aquí a barrio Candelaria, ¿verdad? Y regresamos a San Benito. En la noche vamos a visitar San Benito y Lotificación Ramírez. Bien, el día de mañana traemos nuevamente a San Bartolomé, a la iglesia, a entregarlo y pasamos por la Lotificación Calvío para cubrir todos los barrios de nuestro sector, ¿verdad? Y sectores vecinos, ¿verdad? Que ya se ha hecho una tradición venir por estos lugares. Sí, agradecemos a todos los que nos están acompañando, ¿verdad? Y a todos, principalmente, a todos los que nos dieron su amable colaboración para que todo esto fuera un éxito. Sí, cada año recibo San Bartolomé aquí, todos los años los recibo. Ajá, entonces yo les agradezco bastante que ha venido a ofrecérmelo otra vez. Pensé que no iban a venir, pero ya que vinieron, pues les agradezco bastante y que Dios me lo bendiga. Y saludos por la familia Yolanda, papá, y mis hijos, y toda la familia. Les agradezco bastante, que Dios me lo bendiga. Ahí nos preparamos para darles un fresco, que sea, ¿verdad? Y lo que Dios nos regala, eso compartimos con ellos. ¡Gracias!